¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos sean ustedes al Hotel El Cielo 3. El paraíso de la reconciliación. ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Listo! ¡Acá estoy! ¡Por fin se va a terminar todo esto! ¿Pero por qué no le disparan? ¡Ya lo tienen en la mira! ¡Se está cubriendo con Michael Jackson! ¿Solo tiene que retroceder? Estamos hablando de un duplex. No, no, pues, Tito, no se ha maleado, ¿ya? Todo esto lo ha mandado el loco ese, no gracias. ¿Pero qué tiene? ¿Acaso el departamento es tan loco como su dueño? ¡Claro! ¡Qué buena, compadre! Además, Benjamín ya fue y muerto el loco se acaba la rabia. No hay nada en el mundo como tu sonrisa. No hay nada en el mundo como tu sonrisa. No hay nada en el mundo como tu sonrisa. Gracias.